Muy bien a todos y bienvenidos a nuestro canal Goods en 22 con el OCHI Hoy les traigo con ustedes Daniel Navarro dice que Nurka Marcos no sabe hablar o platicar con argumentos Sino que solo grita en la casa de los famosos Segunda temporada, semana 6, lunes, de eliminación Vamos a comenzar Bueno chicos pues prácticamente el día de hoy vimos como la unión entre Iván Montero y Daniel Navarro se va dando más y más Debido a las circunstancias que ha habido pues en estos últimos días con Nurka Marcos e Iván Montero pues prácticamente ya no le hace caso Y menos a los del cuarto azul Pues como sabemos el día de ayer fue la última cena, cosa que platicó Daniela Navarro Donde dijo que Nurka Marcos no pudo tener una conversación con argumentos porque no puede, no la tiene y que no sabe gritar Y Iván Montero dijo es que no es que sea eso, sino es que le dan flojera Y dijo es que ellos no dan rating y yo sí, yo no les voy a hablar para que ellos generen contenido Prácticamente eso En una parte sí estuvo correcto porque prácticamente siempre he estado con Nurka Marcos y Iván Montero No se han separado hasta el momento Pues ya sabemos que ya se han separado Y después de esto prácticamente Daniela Pues hice como la expresión Prácticamente de decir que Nurka Marcos nunca va a tener un argumento serio Y que simplemente se va a agarrar a gritos Y sería su bla 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 Gritar Aparte de sus hashtags Ciertas ocasiones Hemos visto esto y prácticamente se puede decir que sí es verdad Ya que Daniela Navarro cuando alegó con Nurka Marcos Fue prácticamente diciéndole cosas Y Iván Montero cambiadas y Nurka Marcos no estaba Hashtag Y luego ya nada más estaba Con bla 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 Y prácticamente Se puede decir que sí tiene razón un poco Daniela Navarro No sé qué opinan chicos Qué piensan de que Nurka Marcos andará eliminada el día de hoy Será cierto Será mentira Los estaré leyendo Ya saben Suscríbanse Compartan Y denle like K Y denle kad